Bien, esta es una laptop Dell, es una Dell Inspiron 15 de la serie 3000 Aquí lo que dice la etiqueta de la caja Entonces es una Inspiron 15 3000, Inspiron 3501, black Pantalla de 15.6 pulgadas, HD display, rendimiento Viene con Intel Core i3-5G4, procesador, 4GB en RAM, 1TB en HD, mejor dicho en HDD, disco duro Y gráficos integrados UHD, viene con Ubuntu Dice que incluye wireless Wireless AC más Bluetooth Y una batería de 3 celdas integrada Ok Vamos a abrirla Entonces, aquí viene primero con lo que es el cable de poder, Madin China Y que más Aquí viene Con el abajador para conectarlo Y Tiene Laptop Como tal Entonces Esta es la laptop Entonces Vemos los puertos con los que viene Viene con HDMI Un puerto de red RJ45 Y dos USB Y lo que es para el audio Un jack de 3.5 milímetros Y el conector de energía ¿Qué más viene? Viene un lector De Tarjetas Bueno, ahí se ve mejor Creo Un lector de tarjetas SD Y otro puerto USB De 3.5 Y aquí para seguridad Para ponerle un Uno de esos cables Para que no se roben la laptop Vamos a ver otra vez acá Los puertos Como ya he dicho El HDMI El puerto RJ45 El puerto RJ45 Dos USB Y El puerto de 3.5 Milímetros Y Lo que es la energía Para el poder Vamos a abrirla La pantalla Entonces Aquí está Podemos verla Entonces Aquí podemos ver Que es una Core i3 Viene el teclado En español Y en el teclado En español Y vemos La Pantalla De 3.5 Quiero 15 15.6 pulgadas Y viene con Ubuntu Vamos a prenderla A ver si prende Y Y no prendió Vamos a mantenerla Sostenir Mantenerla Prendí un momento Posiblemente Este descargado No No prende Ok Ya la conecté Conecté aquí La A la energía Vamos a ver Si quiere prender Ahorita Y lo mantengo Y ahí si prendió Entonces Se prendió Este foquito Y ahí está Dell Entonces Viene con El sistema operativo Ubuntu Entonces Por eso es que El precio No es tan elevado Porque se ahorra Lo que es La licencia Del sistema operativo Entonces Ahorita Voy a proceder A formatearla Y ponerle Windows 10 Para hacer Unas pruebas Con Una serie De software Que le voy a instalar Para ver Que tal es el rendimiento Ok La máquina Viene con Un disco HDD De un terabyte Pero Lo voy a cambiar A Un disco De 480 Gigas Pero Un SSD Kingston Para que sea Un poco más rápida La máquina Ya tengo Aquí Lo que es El Windows 10 Y Voy a proceder Aquí Esta Supuestamente Esta Ubuntu Vamos aquí Le doy Ya Ahí está Si está 1, 2, 3, 1 Super clave Y ahí está Cargando Como vemos Como vemos Ahí está Pero le voy a poner Windows 10 Ok Ok Este Aquí para que sea Mejor Le saqué Le saqué Todos los tornillos Que estaban Aquí Con la ayuda De esta Esta herramienta Plástica Le fui metiendo Aquí A los costados Tiene en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tornillos 9 tornillos Todos salen A excepción De estos dos Del costado Se quedan ahí Entonces ya con eso Se tiene acceso A caramba A la parte interna De la laptop Entonces Podemos ver Bien aquí Aquí está el disco El que lo voy a cambiar Se dan cuenta Es un disco Giratorio Aquí viene el procesador Y aquí está La memoria RAM Tiene para poner Otro módulo De memoria RAM Solo tiene 4 GB en RAM Esta es la batería Y dice que es De 42 Watt Horas Y estándar Tipo YLD6 No sé Que sea eso Pero bueno ¿Qué más? Viene aquí Aquí una Tarjeta Esta me imagino Que es la controladora De los USB Y de la De la lectora De tarjetas SD ¿Qué más? Aquí Este supongo Que es La tarjeta De Wi-Fi Eso Ahorita le voy a sacar Es el disco Vamos a sacarlo Y reemplazarlo Por el nuevo disco Ok Ok Ya terminé Instalarle El disco SSD A la laptop Ya tengo aquí El pendrive Con Windows 10 La última versión La última actualización De Windows 10 Y vamos a prenderla Y ahí prendió Y aquí Para presionar La F2 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 Para ir al BIOS Ahí está entrando El BIOS Y ahí entra el BIOS Y vamos a ver Es un BIOS gráfico El Boot Configuration Dice La secuencia Onboard Onboard UF SanDisk Ya Lo voy a subir A este de aquí Tiene dos particiones Las dos particiones Se las voy a subir UF SanDisk Y a ver Ya está Entonces Ahí Hacerle un zoom Para ver si se ve mejor Ya Ahí está Están las dos De SanDisk Que tiene El Windows 10 Entonces Ahora Le voy a Aplicar Los cambios Dice Are you sure Save No A ver Ok Y le doy Exit Y Vamos a hacer Un poco más Ahí Au Ahí en teoría Debería coger Windows 10 Ya Ahí está Dell Y Está cargando Windows 10 Y Cargo Windows 10 Ahora voy a Proceder O sea El instalador De Windows 10 Voy a proceder A instalarlo Ok Ya se terminó De instalar El Windows 10 Básicamente Se demoró Cuatro minutos En la instalación Hasta que se reinició Y todo Unos seis minutos Digamos Unos ocho minutos Con toda la instalación Vamos a ver aquí Voy a abrir El Task Manager Ahorita El CPU En teoría Está bajo Como había dicho Esta máquina Es una Core i3 De onceava generación Aquí está Un Core i3 De onceava generación El 1115G4 A 3 GHz La frecuencia Del reloj Es bastante alta Pero Solo tiene Dos cords Con cuatro threads Aquí se ve ¿No? Cords Dos cords Y Procesadores lógicos Cuatro Entonces Por ejemplo Voy a hacer algo Sencillo Voy Aquí Tengo un pendrive Conectado De alta velocidad Es ese pendrive Tengo aquí Una carpeta De instaladores Tengo aquí Tres Digamos que son Como cuatro gigas En esta carpeta Que De cuatro gigas Voy a copiarlo Y Lo Voy a poner Aquí En el disco C Entonces Acercar más Esta nota Ahí Entonces Aquí Derecho Pegar Entonces Ahí lo está Copiando A 380 360 Digamos 380 Megabytes Por segundo Y Lo copio Bastante rápido Ya Ahora Una cosa Es copiarlo Otra cosa Es Ya la instalación Esta instalación Es el Microsoft Manage SQL Studio Es más o menos Pesado Voy a ejecutarlo Ahí está Install Lo voy a instalar Vamos a ver Que tal Es el procesador Aquí Lo máximo Que se podría mejorar Esta máquina Sería la RAM La memoria RAM Ahí está Está haciendo algo Ok Si Lo está haciendo rápido Vamos a ver Aquí El CPU Si se elevó Está en el 63 70% 61% 54% De CPU Lo estoy instalando La memoria Está en el 57% Aquí creo que Lo que se podría hacer Es aumentarla La memoria Un poco más A 8 GB Porque tiene 4 GB Nada más Entonces Ahí sí Instalándolo El CPU Está en el 80% 75 69 Integration Service Azure Data Studio Ok 70% 68% Ya parece que va a terminar 32% 48% 60 48 39% Del uso del CPU Y terminó Y terminó Lo hizo rápido Lo hizo en un minuto Minuto y medio Creo Ya Una cosa es la instalación Otra cosa es Ya levantar la herramienta Ya ahí bajo el CPU Al 33 34% Vamos aquí Y Este ya Bajo el 19% 2% Ok Ahí está El 6% El 9% Vamos a minimizar esto Y vengo acá Y aquí Sql VanManch Studio Aquí está Voy a ejecutarlo Ahí Se está levantando Vamos a ver El CPU Y El 95% 80% 35% 35% Y Ya se levantó A ver Sí Ahí está Y Voy a poner aquí Un servidor Ok Voy a conectarme Conectar Ya se mueró mucho No creo que no 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 lo está reconociendo Por el nombre Creo que está mal escrito Aquí 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 Ah S BR No S Ah no Sí está bien escrito S RB No Creo que lo voy a poner por IP Ok Ahí está por IP Vamos a ver Si me conecto Y Ahí se conectó Ok Se está conectando Ya se está abriendo la herramienta Pam Ya Y aquí el CPU Está en 3% 2% Vamos a hacer un query Ahí está para hacer un query 4% de CPU Mayor nota Ok Voy a hacer un select Ejecutarlo Pack Sí Ya Vamos a ver el CPU Y No Está bien Muy bien Aquí lo que se podría mejorar Sería la RAM Porque solo tiene 4 GB No sé hasta cuánto aguante esto Si aguanta Me imagino que debe aguantar hasta 16 o más de 16 Pero no sé si comprarla solo hasta que llegue a 8 o completar las 16 Pero bueno No está tan mal Para hacer una core I3 Con solo dos cores Okay No 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 Levo No